Sin disfraces ni revestimiento se llevó a cabo en las colonias más pobladas del poniente de la ciudad, el Vía Crucis, y donde participaron cientos de católicos, del fraccionamiento a la Guadalupana, Villas del Sol, Galaxias 2 y Villamar 2, y donde la fuerza del cristianismo se dejó sentir. Asciende en entrevista el sacerdote Pablo Pérez Guajardo y recalca que este sábado de gloria es el día más importante de la liturgia católica, porque señala la resurrección del Cristo. Hoy es la misa, la liturgia más importante de todo el año, que es la vigilia solemne de la resurrección de Cristo, en la que se tiene la bendición del fuego nuevo. Cristo es el fuego nuevo, la luz que viene a este mundo, que disipa las tinieblas, la bendición de las aguas bautismales. Dijo que la fe en Cristo Jesús en estas colonias tan alejadas del centro de la ciudad, como en el caso de la Guadalupana, han logrado que el suicidio se aleje de esas familias, y luego de cuatro años en que el cristianismo se ha adentrado en los hogares del fraccionamiento, no ha vuelto a suceder otro suicidio. Le hemos suplicado a Dios nuestro Señor que en este periodo, como fruto de estas bendiciones, aparte la acción del demonio que instiga a las gentes al suicidio, porque el suicidio viene de una acción del demonio, el hombre está hecho para la vida. Con imágenes de J.A. de la Rosa, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.